Hola pedacitos de kimchi, mucha gente pidió que grabáramos nuestro día a día y pues Giselle y yo vamos a hacer, obvio por separado, porque cada quien hace cosas distintas, un día con nosotros, entonces hoy me tocó grabar a mí, tiene como una hora que me desperté, entonces todavía no estoy como al 100%. Son las 8 y cuarto de la mañana, casi me tengo que ir a trabajar y pues ahorita voy apenas a desayunar, voy a desayunar huevo con pan y café, pero antes del desayuno es checar la aplicación del bus para ver a qué hora va a llegar, toca este, si lo selecciono, se pone para que me ponga una alarma, va a llegar a las 8.39, aquí arriba en el teléfono aparece un busecito, entonces si pongo eso, me dice el bus llega en 22 minutos. Ya estoy en la parada esperando el bus y yo vengo de aquí, ahí está la torre de Namsal. Todos los días cruzo el puente de Bampo, así que puedo ver el río Hang desde la ventana. Este bus fue un infierno, ahora tengo que esperar el último bus, que ya me va a dejar como más cerca de la oficina y tengo que ir a esa parada que está ahí. Sí, es esto de trabajar tan lejos de la ciudad, de mi oficina está fuera de la ciudad de Saúl, es por eso me tardo tanto tiempo y ahí viene mi otro bus. Ya es una y media, o sea, ya estoy súper tarde porque entro a las 9 y media. Voy a llegar como unos 10 o 15 minutos tarde, depende de cuánto minutito haya. Por fin hemos llegado. Bueno, a mi parada, ¿verdad? No a mi oficina. Son 9.37. Pero miren qué bonito está por aquí. Este es como un parquecito para venir a chilear. Este es el centro comercial del lote. Y pues este es un área más o menos de oficinas. Y como ya es tarde, pues mejor nos apuramos. Por fin llegamos. Y se abren con magia las puertas. Vamos justo al piso 3. Pues nada, llegué tarde, así que a ver qué hice mi jefe. Ahí trabajo. Ya es casi la hora del lunch. Normalmente yo traigo lunch, pero hoy no traje, entonces vamos a ir a comer. Esta es una compañera del trabajo. Yo un blog de donde vamos a ir a comer. Y este es el lugar. Vamos a comer taco al piso. Esa comida me gusta. Normalmente eso hacemos, nos ponemos de acuerdo a dónde vamos a ir al lunch antes de ir. Creo que voy a un trabajito porque mi oficina es muy callada. Ya llegamos al lugar y esto vamos a comer. Y ella es Su. Muchos chinos, ¿eh? Chino Godinez. Tenemos que esperar porque nos va a tocar una mesa no picante. Su quiere usar lentes oscuras. Eso es genial, como, las sombras te asustan. No puedo ver nada. ¿Qué significa que no puedes ver nada? No puedes ver muy claramente. Sí. No, no, no puedo ver nada. Ah, porque eres blind. Sí, lo sé. Porque eres korean. Sí, sí. Bo Young, ¿puedes decir hola? ¿Quieres que me agregar un piso en tu cara? Sí. Me agregaré un piso en tu cara. Mi cara y mi voz. Hay chiles picantes muy contentos. Ya trajeron la comida, pero ya es como súper tarde. ¿Estás triste porque ellos trajeron la comida tarde? ¿Estás triste también? Todos estamos tristes. Y pretenden que nos comamos eso en 18 minutos, así que, pues vamos a darle. Ya terminamos de comer. Se tardaron mil horas. Y ya es la una. Y ya no tenemos tiempo de ir por un postre. ¿Estás triste porque no tenemos más tiempo para caminar y tener divertido? Estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? Estoy llena. Estoy llena también. ¿Te vuelves a trabajar? No. No todavía. Es demasiado tarde. Me llegó la Navidad al lote. La Navidad. Gracias. O sea, apenas es a principios de noviembre. ¿Volcom? ¿Volcom? ¡Oh, Volcom! Hoy es Fire Friday. O sea, día de fiesta. Aunque no vamos a ir de fiesta. Miren su playera de conejo. Esta área que está como por afuera de Seúl está como súper bonita. O sea, Seúl también está bonito. Pero aquí afuera, en las orillas, como que, no sé. Está casi como la provincia. Y está súper bonito. Los estoy llevando así para que vean lo que yo veo y vean cómo es un día en mi vida. Que no es tan jocoso, la verdad, como piensan, tal vez. Y ahorita ya vamos para la oficina. Pero yo creo que al rato vamos a tomar un pequeño break para ir por algo de tomar. Pues porque perdimos mucho tiempo esperando por la comida. Y hay que jocosear un poco. Ahora vamos a ir al lugar favorito de su... La tienda de conveniencia. Ya va a ser el día del puerpero. Faltan unos días. Ay, miren ese bebé. Ay. ¡Los! Oh, tienen todos los pokis de los pokis del mundo. Choco cookie. ¿Qué otro está padre y original? Ah, blueberry yogurt. El blueberry solito. Vamos a ver qué van a comprar a estas muchachas. ¿Esto quiere? Ok, disfruta. Y luego cuando llora, no me digas nada. Yo intento salvarlo. ¿Quieres algo? No. ¿Por qué? Oh, Dios mío. Chocotabingo. Ella está en mi vida. Es café. Sé. No bebés café. Sé, no quiero beber café. Estoy buscando chocolate. Chocotate. 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 Can I pay for that thing, you pay for that food? No. Thank you. Ah, no. No. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, no me dejaron pagar. No, yo quería pagar con mi tarjeta de YG y no me dejaron. YG card. YG card. ¡Jang! Gracias. Chocotate. Thank you. Can I buy you cookies? Do you guys want cookies? Ah, I'm too full. Maybe... Jocotate. Ok. El señor no es un fantasma y está limpiando. Tiene un break solo para enseñarles el lounge. El break lounge. Aquí venimos y... A veces comemos aquí o solo descansamos. Y pues ya la verdad es que estos sillones no son tan cómodos. No son mis favoritos. Y aquí tenemos café, vasos, tés, unos chocolates que saben feos, si no, ya no hubiera ninguno. Ya no habría ninguno. Papel de baño que usan en lugar de cervelletas, dulces, feos. Y ya saben, panos obvio para que todos coman. Y aquí hay un refri por si quieren guardar su lounge. Obviamente el agua. Un microch. Y una planta, porque mi jefe es muy fan de las plantas. Bueno, mi jefe es el director de la compañía. Ya son como cuatro y media o algo. No hemos ido al break. Que dijimos que íbamos a ir con Sue. A tratar de enseñarles más de la oficina. Solo que es un poco incómodo porque todos son muy callados. Pero vamos a ver si lo logramos. Si hubiera alguien muy feo, no se asusten por favor. Oh, no te lo presenté. This is Kate. Oh, no. It's okay. Just say hi. Oh my god. Please. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Then say hi and I'll put a sticker. I'll put a sticker because it's a pity. Vamos a ir a comprar galletas o algo así. Fuimos a la tienda y compramos peperos para todas. Ahora sí me dejaron invitarlos. Y yo compré el que se me había antojado. Voy a... ¿Cuál es la tienda? ¿Cuál es la tienda? Original. ¿No es que es muy bueno? No. La tienda. Pero no saben que hay muchos pedacitos de kimchi viendo al otro lado. Ah, orden. ¿Es que es la tienda? ¿Es que es la tienda? Mmm, es que es la tienda. No, no, no. No, no, no. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Está bien. Son ricos, pero ya se ven aguados. Sundae. Más cosas. Topoqui. Topoqui con Oden. Cosas fritas. Más Oden. Y muchos viejitos. Esto es un kimbap chonguk. Ya saben dónde. Venden su kimbap, su ramen. Como toda la comida de la calle, pero en un lugarcito donde se pueden sentar. Es como si fuera un McDonald's coreano. Quieren que coma, pero no tengo hambre. ¿Cómo es? ¿Delicioso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ella está llena, entonces ya no le cabe el Oden. Esta es la vida de Kodin. Les dije que un día conmigo no sería tan interesante. Ahora es que venir al trabajo está bien y me gusta mi trabajo. Pero pues no es como uff, súper divertido. En un rato ya voy a salir. Pero como en una hora. Y ya voy a ir. Tengo que ir a cenar. A ver si puedo les grabar más de la oficina. Esta es mi oficina. Estoy en... No estoy tomando un break. No, la verdad no es un break. Tengo trabajo que hacer, pero... Decidí abrir mi peper. Oh my God. No hay una gente que arrastra. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Sí, ay, estoy en el oficina de mi oficina. No piensan seguro que estoy loca. Y de por sí soy foreña. Así que bueno. Otra vez que seguro todos ustedes van a preguntar qué hago. Y lo que hago es esto. Obviamente estoy tapando información importante. Pero esto es lo que hago. Si pueden ver, dice... Lunch Manager en Latinoamérica. Ya eso es... Eso es lo que yo hago. Hago marketing. Básicamente. Para Latinoamérica. Soy la manager de las estrategias de marketing para Latinoamérica. La verdad es que en general es divertido. Solo que mi oficina es muy callada porque los coreanos son raros. Hacen ruido solamente cuando comen y cuando caminen y arrastran los pies. Pero bueno, yo voy a continuar bien mis labores cotidianas. Un ratito más vernos. Ya falta menos de una para ahora para salir de ahí. Entonces, entonces, Kim Chi ya terminamos el día. Pámonos de esta oficina. ¿Vieron cómo abrir las puertas básicamente? Oh no, ya está llorando. Buah, qué poco divertido es que lleva cuando no traes paraguas. Vi en la app que mi bus va a llegar súper pronto. Así que debo apurarme. Ya estoy aquí en la Parada Godínez y ahí viene mi bus otra vez. Acabo de llegar a, pues no a mi casa todavía, pero acabo de llegar como a mi vecindario. Y la verdad es que vi en mucho tráfico y me quedé dormida en el bus, obviamente. Entonces, este, wow, mucha luz. Hay buses que van como a las ofertas de tuvelo. Pero, bro, aquí lo tardan millones de años. Y más, porque ahorita estoy bebiendo. Entonces, perdí muchísimo tiempo. Además, vi que estaba tarde. Porque a mi jefe se le ocurrió pedirme unas cosas de un último minuto. Y de modo que las dejara remitada y le dijera, bueno, ya tienes, adiós. Entonces, obviamente tuve que ser responsable, hacer lo propio y terminar. Y ahorita estoy en Itaúan, que es el barrio donde vivimos. Y voy a ir a cenar. Ahorita no estoy en Itaúan. Miren, ¿a quién me encontré? Adiós. No pude grabarles la cena. Pero bueno, ya cené por si estaban con el pendiente. Y pues básicamente eso es todo por hoy. Porque sigo enferma y no puedo estar fiesteando. Además, como les había dicho, tiene horas que estoy bebiendo. Y hace mucho aire. Ya tenemos paraguas. Ahorita nada, nos vamos a pasar rápido como al súper a ver qué chucherías hay. Para ver una pelicul, ¿no? La pelicul del mesín. Solo compramos chocopay, ramen y unos aritos de cebolla. Así son las calles de Corea en la noche cuando llueve. Nuestro hogar está ahí en el coche blanco. Se ve muy amarillo todo, ¿no? Por eso alguien dijo que nuestra calle parece de Guanajuato. Ah, sí. Es muy tranquila, por eso nos gusta. Bueno, pedacitos de kimchi. Yo creo que ya voy a terminar el video aquí. Como les dije, ahorita ya nada más, este... Pues voy básicamente a poner mi pijama, a ver una película y a después dormir. Pues porque mañana, aunque es sábado, tengo muchas cosas que hacer. Como todos los sábados. Y pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que, pues como ven, los días entre semana son usualmente ordinarios. Porque pues es igual que en todo el mundo. Uno va, trabaja y ya. Regresa a su hogar, ¿no? No hay mucho que hacer. Afortunadamente ya estoy en casa. La lluvia está padre porque estoy adentro. Y ya estoy ni más cómoda cama. Así que pues nada, voy a descansar. Y hasta aquí se acaba el viernes. Muchas gracias por haberme acompañado. Y acuérdense que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook como Double Chow en Corea. Y también en Instagram y en Twitter. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!